El Museo del Prado inicia ahora, tiene el horizonte de la celebración del subbicentenario y por lo tanto van a ser unos años muy importantes de reflexión sobre el futuro del museo y nos hemos puesto también entre los objetivos el culminar o iniciar la culminación del campus del Prado, de la gran ampliación del museo con la incorporación del Museo del Ejército y este será uno de los objetivos importantes para nosotros. Y en general, para la cultura en general, lo que deseamos es que vuelvan los presupuestos públicos a las instituciones culturales, que no desierte el estado de una responsabilidad que es la cultura y que además de ser importante en sí misma, creo yo personalmente que es un sector con un potencial de futuro en el ámbito social pero también en el ámbito económico muy importante. Todos hemos tenido que hacer un esfuerzo en estos años de crisis y yo creo que si en la medida en que España vaya recuperando el pulso de su economía, pues también la cultura vuelva a recuperar también el apoyo de la administración pública que es tan fundamental. Nosotros, España no es Estados Unidos, necesitamos del apoyo de la sociedad pero fundamentalmente el apoyo de las instituciones públicas.